Aleluya, es para mí un placer, un alto honor, un sumo privilegio Tener en esta cabina a un hermano, a un amigo, a un evangelista de Dios, aleluya Tenemos a nuestro hermano Wester Paul, Dios te bendiga Wester Dios te bendiga amado, Dios te bendiga mi hermano Daru y José Arias Para mí es más que un privilegio estar aquí compartiendo lo que tiene que ver este espacio Gloria al nombre del Señor La visión del remanente Esta es la visión del remanente, amén Esto no ha agarrado de improviso, pero cuando nosotros sabemos lo que portamos Esto no nos puede sorprender, ya que la Biblia dice que el hombre de Dios Tiene que estar apto para toda buena obra Wow, muy fuerte, muy fuerte Amén, amén Wester, ¿sabes qué me impresionó de ti? Un video que tú me enseñaste hace unos tiempos Ok Que fue un video donde tú tenías unas gileses en la boca Cuéntame de esa experiencia ¿Cómo se llega a esos niveles? Porque esos son niveles muy elevados ¿Cómo se llegan a esos niveles? La pregunta que tú me haces, respecto a la gilese Creo que fue en un video donde me viste comiéndome una gilese Eso fue algo en la vida pasada Esta cosa la aprendimos a través de un tío mío Que hacía muchos pactos con lo que tiene que ver el diablo Que el señor lo reprenda Wow Y entonces usted sabe muy bien que hay cosas que vienen de cultura Entonces usted sabe que una atmósfera es la respuesta a varios patrones de influencias espirituales Oh, Dios mío Entiende, pero cuando una atmósfera se sostiene por largo periodo de tiempo Esa atmósfera trae un clima Y ese clima puede traer una fortaleza Pero la fortaleza no es solamente la presencia de un espíritu inmundo Sino la manera de pensar de una persona El mismo apóstol Pablo dice Guay Porque las almas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas Poderosas en Dios para destrucción de fortalezas Pero cuando la fortaleza se sostiene por largo periodo de tiempo Esa fortaleza se puede convertir también en un paradigma Un paradigma es una suposición compartida También se puede convertirle en lo que tiene que ver también en una cultura Tú sabes muy bien que el hecho de que yo sea dominicano Gloria al nombre del señor Yo no puedo pensar igual que el haitiano Entonces, usted sabe que la cultura haitiana Gloria al nombre del señor Va creciendo con lo que tiene que haber El catolicismo ligado con lo que tiene que ver La brujería, la hechicería, el vudú Entonces, en China En la cultura es lo que te tira pata y tira trompa Entonces, el dominicano tiene otras culturas Que no hay que desglosar Usted sabe que antes de que llegue el dominicano Dicen que hace un lío Amén Pero no venimos a criticar la cultura de nadie Así no es que basado en la cultura Que me enseñó el tío mío Nos estuvo enseñando lo que tiene que ver Las artes mágicas Amén Donde el tío mío me enseñó A ropar una hoja de plátano En un papel Y convertir esa hoja de plátano En un pañuelo Wow El tío mío me enseñó Gloria al nombre del señor A comerme un casco de botella A comerme la gilet Como si fuera una galletita Pero, una pregunta Una pregunta Para eso no hay que hacer un rito Prepararse Porque yo veo que ayunan Yo veo que duran tiempo En montaña Orando No sé ¿Cómo tú llegaste a ese nivel? No, en realidad Para llegar a ese nivel Eso es como tú pides un permiso Hay cosas en el espiritismo Que si tú no tienes el permiso Aunque yo te dé la receta Para que tú lo hagas Tú nunca lo vas a poder hacer Por ejemplo Yo te digo a ti Para tú amarrar a una mujer Tú haces esto Y esto Y esto Y esto Y esto Pero si tú no tienes un permiso Para tú hacerlo Tú no lo vas a poder hacer Oye Porque el permiso Equivale A que se te va a abrir un portal Para que ese espíritu Que va a hacer el trabajo Ven Entra por ese portal Y te sirva El momento en que tú la embocas Pero Pero a ese espíritu Hay que darle algo Exacto Ah bueno Sí Mayormente Tú tienes que darle Porque eso varía Según el espíritu Y según el rango Ese espíritu Te va a poder hacer Que te vaya a pedir Un cese de sangre Cada vez que sube Porque los petroces Cuando se le sube Se le monta al brujo El brujo Oh gloria El brujo Gloria al nombre del señor Pierde un cese de sangre Cuando baja ¿Entiendes? Porque los petroces Les gustan la sangre Les gustan el derramamiento De sangre Y es lo que provocan Accidentes Mayormente Amén Entonces Ellos te piden Te sacan un cese de sangre Llega un momento En que ellos te van a pedir Tu primero O tu último hijo Hay momentos también En que ellos te van a mandar En lo que se llama Lo que le llaman a ellos Una consagración ¿Cuál es la consagración? Que tiene que durar Varios días Sin comer ¿Me entiendes? Muchas veces también Tienes que ir a pagar Ese permiso Al cementerio Pagárselo Al San Elías Conocido como El varón del cementerio Primer muerto Que entierra Wow Entonces Fuimos libertados Y babasema Fuimos libertados Gloria al nombre del Señor Fuimos libertados De esa área Nosotros podemos Dar testimonio Puedo dar Puedo decirlo Aunque la se dice Que usted tiene que esperar Que otro dé testimonio De usted Pero yo estoy seguro Yo fui libertado De ahí Hay personas que muchas veces Cuando escuchan estas cosas De nuestros labios A veces se ponen En disconfianza Porque hay evangélicos Que van a creer En la restauración Hasta que Dios No empiece a utilizarte Wow Porque hay personas Que dicen Yo creo en la restauración Pero cuando Dios Te está utilizando Un nivel por encima Del de ellos Empiezan a claudicar Será que Dios Lo libertó Pero tú creías en él Ahora que Dios Lo está usando Tú no crees en él Entonces Hay cosas que muchas veces A veces tengo hasta cuidado Porque si nos vamos a entrar En lo que tiene que ver En una explicación profunda Hay personas Con tanta lógica En el evangelio Que no lo van a creer Porque como yo te explicaría A ti Que tú puedes hacer Que una persona Se muera Con solamente Tirarle un pollito A la puerta Y el pasarle arriba Esa persona Se muere Mediante una brujería Que le llaman Batril Ese batril Le va sacando Alergia Batril significa Bacteria Es una brujería En forma de bacteria Que mientras tú Tú más vas al médico Peor te pone Y el médico Nunca te va a encontrar Nada Entonces usted ve Que hay personas Que van al médico No le encuentran nada Le hacen el análisis No le encuentran nada Incluso hay brujerías Que matan a la persona Y tú crees que la persona Está muerta Y no es que está muerta El corazón Siempre sigue latiendo Lo que pasa Es que la brujería Le reduce El latido del corazón A tal grado Que el estetoscopio No puede Escuchar el latido Porque es algo Espiritual Es algo espiritual Lo que hace aquí Ese espíritu Ese demonio Que se envía Lo que hace Es que Forma un bloqueo Y hace una separación Por eso es que la muerte Muerte significa Separación Porque es la separación Entre tu físico Y tu espíritu Huelter Una pregunta Aparte De 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 ese tiempo Que tú duraste Algo que te haya sucedido Que te haya impactado Que tú Hayas tomado Miedo De la magnitud De lo que pasó Algo Cuéntame algo De eso No Hay muchas cosas Muchísimas cosas Que te metió miedo Que tú Que tú dijiste Dios mío Que es esto Si Que yo tuve que salir Corriendo Bueno Yo en una ocasión Yo tenía un altar Allá en Sosúa Puerto Plata Cuando tengo el altar Allá en Sosúa Puerto Plata Se me aparece Un espíritu Conocido como San Expedito Le llaman En otras religiones La cual no es obligatorio Mencionar nombres No venimos a perseguir Ninguna religión Sabemos que la religión Es el camino preparado Por el hombre Para llegar a Dios Pero Cristo Es el camino preparado Por Dios Para llegar a Dios Y eso es lo que venimos A transmitir en este espacio Venimos a transmitir a Cristo Amén Amén Por lo tanto Se me aparece un espíritu Conocido como San Expedito Que le celebran El día de fiesta 19 de abril Pero en la brujería Ese espíritu se conoce O ese santo Como lo llaman Se conoce Como Guedé Limbo La cual Tiene una crua en la mano La crua en la mano Que tiene en el cuadro Tiene una palabra Que dice Odie Odie Significa Es una renuncia Es una renuncia Porque fue el que renunció O no sé A ser soldado Para entrar Supuestamente Al cristianismo Y por eso Lo bautizaron Como un santo Por lo tanto Es el santo Que se utiliza Para los negocios Lo utilizan Para la gente Muchas veces Usted ve Que usted se está comiendo Una comida Va a un colmado Compre una comida Se lo come Y si usted No le da gracia a Dios Por esa comida Para que Dios Santifique esa comida Mayormente la comida Le puede caer mal Y le puede creer una batalla Porque mayormente Son colmados Sacrificados Ídolos Amén No podemos salir Con un microscopio A ver cuáles son Pero La pregunta es O la respuesta sería Que cuando estoy Allí en Sosúa Puerto Plata Ese espíritu Quiso reclamarme Y quería Gloria al nombre del Señor Tratar conmigo En cuanto a que yo Tenga que entregarle A una familia Entonces mira Yo con mi familia Soy ñoño Y yo tuve que Salir corriendo Y esos espíritus Literalmente te hablan Tú puedes Sí, sí Porque ellos Surven en forma de santo Y suben en forma de luar Pero suben arriba A una gente No, no Sí, te pueden subir Encima de una gente Cuando tu espíritu Es muy débil Que no aguanta Eso No puedes subirte a ti Por eso Que se hacen siempre Un bautismo Hacen un bautismo Para que tú puedas Soportar Esa montadera O esa manifestación Demoníaca Entonces ¿Qué pasa? Que a mí me habla Me habló Como tú y yo Estamos hablando Me dice Tienes que entregarme Esto y esto Y esto Y esto Porque Porque mediante Ese espíritu Yo me comí Una gilet Yo pisaba botella Y yo tenía que dar Algo a cambio Entonces Eso a mí me provocó Miedo A tal grado Que yo le dije Yo voy a soltar esto Y cuando me vi Soltando esto Tuve Recuerdo Que yo tuve un sueño Cuando yo tengo El sueño En el sueño Yo puedo ver Que hay un barrio Oscuro Y en el barrio Yo veo Gloria al nombre Del señor Antes del señor Me dijo a mí Te voy a volver Una lacra Te voy a quitar Te voy a volver Una lacra Que tú vas a dar pena En el barrio Digo yo Vamos a ver Si vamos a ver Que sea lo que Dios quiera Yo me puse amenaza Era amenaza ¿Qué pasa? Después de esto Entonces tengo yo Un sueño En el sueño Yo puedo ver Que hay muchas personas Altas Gigantes Y todas estas son prietas Y cuando veo Todas estas personas Altas, prietas Veo que en el barrio A mí me entregan Una 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 piedrecita En forma de tiza Y me dicen Toma Y yo en el sueño Yo la tomé Y me la introdujo en la boca Y cuando Me la introdujo en la boca Dice que para probar que era Se me atascó En la garganta Y no pude Vomitar Esto es tremendo ¿Qué sucede? Que después de ese sueño Yo lo ignoré No le di mente Porque hay gente que tiene sueño Y no tiene la interpretación Entonces Cuando me veo involucrado En lo que yo caí En el castigo Que me puso ese espíritu Fue que me di cuenta Que significa Entonces Entonces entra Que yo llego a la casa De un brujo Cuando llego a la casa De un brujo Gloria al nombre del señor Yo veo que el brujo Tiene en la mesa Todo tipo de drogas Entre todo tipo de drogas Lo que yo estoy viendo Es la misma piedrecita Que me dan en el sueño Señor Ese día Para que eso combine con su historia Para que eso combine con su historia Amén Entonces ¿Qué sucede? Que cuando el brujo me pone a probar drogas Yo empiezo probando Mi hermano Cuando yo entré a ese vicio Gloria al nombre del señor Para siempre No pude salir Sentí que eso se me estaba atascando Míreme Escuchando Por vía Hoy me está viendo Yo sé que Que esto Que está sucediendo aquí Va a salir para el mundo Amén Yo lo creo Mucha gente depresiva Mucha gente Ay Amén Gloria a Dios Basado a esto Yo voy a leer este versículo Este capítulo Este verso Que se encuentra En el libro de Jeremías Capítulo 52 Versículo 31 Dicen así estas palabras Esto le va a servir Tanto a la iglesia Como tanto también A Gloria al nombre del señor A los amigos Dice ahí Sucedió que en el año 37 Del cautiverio de Joaquín Rey ¡Gracias!